Amigos, ¿cómo están? Les ofrezco un breve avance del contenido que estamos preparando esta noche en Fútbol a Fondo. Todo definido para el superclásico entre Motagua y Olimpia. Finalmente, la Liga Nacional se pronunció este día, respetando la decisión de la directiva azul. Comenzamos a analizar el duelo. No se pierde el análisis con los encuentros de la fecha 12 del clausura a disputarse este fin de semana. Real España recibe victoria en un partido que podría ser decisivo para la permanencia. El director técnico de la selección nacional, Jorge Luis Pinto, ha reiterado este día su compromiso con Honduras y aclaró que no está escuchando ninguna propuesta de otro país. Además, no se pierda el toque de la afición el pasado martes en el Olímpico, con otro emocionante reportaje de Reli Maradiaga. No se pierda esto y más esta noche al finalizar el noticiero hoy mismo, siempre aquí por Telesistema. Los esperamos. ¡Gracias!